aquí chamitos no, ese no traigo traigo benditas, lanzagüavos escopeta franco, m m de pow ya revivame concha agarro mi tarjeta mail eres u, pero no quedó de 12 hojas aproximadamente, a la verga, entonces escribe rápido que hacienda tu jefe que hacienda tu jefe eso desconectó el concha mamoncito como si ganara solo el culero y fallan a los 200 megas del tío ajá, entonces 200 megas pinche culero, no se ven en gears te saca cada rato es que está tan cabrón que sobrecarga todo tres balas de franco haripolla ping talentoso así le dicen te doy las de la minucida ahí se están dando en su mouser bien chido te dejé las balas quédate quieto pinche mugroso usted dice usted dice si le disparo si, da castralo de todos nos lo están castrando ah, olvídalo huevo ah, el de abajo hay otra abajo bueno, va subiendo hay gente creo abajo oh, cocaso el mero putazo ya no tengo está en gris está en gris está en gris ah, tomen las balas de esa madre ah, solo son dos me pedo con eso con eso se hace traían escar los pendejos y no nos atacaron nos quedan tres bueno, le quedan yo no voy a hacer ni mierda ah, están aquí abajo ¿ya viste? ya los vi simon ahora esquipen esa chingadera de la rosa de Guadalupe soy talentipow pero tengo mis límites talento perra madre me inspiro tu cobra norteña ah, sí, ustedes ustedes mousecup mousecup cuántas culero mousecup ah, tome balas de Franco y tengo un chingo chelas, chelas voy a dar la mitad a la madre, 100 ¿no habrá subido por otro lado el culero, güey? o los culeros creo, si hubiera visto su construcción ah, no, sí, sí, sí sigue ahí, güey ya ves ay, uno se bajó creo ¿por qué, primo? ¿por qué, primo? están los otros nos han de estar campaneando los culeros han de estar ya arriba güey, no se está aquí hijos de su puta madre esquipen esa chingadera ¿qué te escondes ahí? ¿qué te escondes ahí, mierdero? somos dos ándale, güey cámara, cámara los dos los dos los dos ahí está, güey y sigue sí, le dimos ahí va el ojete ahí va el ojete a huevo mi primera kill ¿ah, la maneta? ah, están aquí los ojetes ¿sí? ahí esquipé en esa zona unos pendejos, güey hijos de su puta madre lanzaron zona no sé qué lanzaron están en la zona no, no, no entonces cúbrase, cúbrase como sea no lo pueden matar sí, traen la ventana aventando refris, güey hijos de su puta madre vergaritos oye nomás hijo de su puta madre ya, qué puto ese que voló ya está ya está rojo bueno, sin escudo ¿a dónde, papito? me va a tirar, creo no, hijo no hubiera metido ah, está en gris está en gris está en gris está en gris ah, huevo yo le di al piso pinche nivel culero, güey hasta madre de asco, güey volvemos y ganamos carriendo a los acners vámonos por ahora sí ah, no mames buena eso es bueno vámonos que aquí espantan ahora vuelve la pelera contra el otro contra la montaña güey yo me espanté esa madre me gritó alguien tenía que morir si estaban atrás y nunca nos atacaron güey qué pedo no, es también idiota pinche cocazo que nos pudieron dar cuando estaba en el árbol a huevo camuflaje como chango andaba trepado vámonos a ver vídeos